y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a shadow warrior el siguiente capítulo que estamos presenciando ahora es que hay que abrir esa madre pero con una habilidad especial que no la conozco maldita sea y dice encuentra el golem y recupera la novizura o algo así dinero 1041 puntos de karma es lo que vamos a ir a ver ahorita los puntos de karma en el episodio anterior me salieron unos pinches órale ya se desbloqueó esta chingadera vale me salieron unos pinches monstruos voladores lanzabolitas de fuego castroso tipo doom y pues no estuvo muy muy divertido que digamos porque pegar a lo pendejo y esto era no tampoco como era esto si tengo puntos de karma pero el pedo es como verga lo que hizo cristales del demonio carnal este que otra cosa les iba a decir en sólo recuperar vida sabiduría mami es que aquí me amaba movimiento no suerte no porque no dicen que el cuerpo sólo es torturado por el demonio del corazón pero saber cómo usarlo ayuda la probabilidad de encontrar el corazón del demonio aumenta a mira está chido riqueza ok se dice que el dinero está por todas partes sólo hay que saber dónde mirar encuentra un 10% más de dinero nada está de la chingada riqueza 2 el dinero no es objetivo para aquel que sabe que todos los objetos son una ilusión encuentra hay no mames es en serio armado los pequeños objetos casi nunca te se te escapan encuentra un 10% más de munición no se te escapa encuentra que poca güey técnica de lanzar mortíferos ataques asesinados desde los puntos de presión presión del enemigo la probabilidad de doble daño con todas las armas aumenta que poca madre yo creo que éste es el más pro al chile me lo voy a gastar en eso al chile me lo voy a gastar en eso porque el corazoncito aunque se me ha olvidado la neta está bien pinche pro más ahorita por si salen unos puleros de una vez presa o que no cargando típico aquí iba a ser no sé qué iba a decir aquí aquí iba a estar la boca que era bien loca órale la gran ola qué padre qué se llama no yo vi algo que brillaba he dicho ahí nada más miras no tienes que ponerle la isleta lo jalas está chido ooooh hice una raja en el piso la chingada su puto cojín vean muy chingón muy chingón la música bien yumanji muy bien ah espérenme tantito ¿saben qué no hemos hecho? a ver si ya le podemos subir algo a la catana no tiene nada mil seiscientos mil trescientos fuck esto que te da el cilindro ¿no? fábrica con una aleación de extremadamente duradera y ligera la cadencia de tiro de este cilindro aumenta puta últimamente tengo pobres pinches pinches todos donde hablan de cadencia de tiro ¿vale gorro? joder macho ya sale no me da me estás viendo dale puches no ay wey hola quien me dio ah no se ve ah si como no ahi viene este puto ahi viene este puto a todos a la burger eh como vieron digo ya está todo destruido ¿no? ya que ese wey está doradito se ve no mancha genial mucho dinero ah ya tengo los mil seiscientos ahora si ¿no? como ven pues yolo ya de una vez para empezar a tener las armas más pro no, 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 no ocupo el dinero para otra cosa el sheriff vamos a ver si él ha traído unas armas decentes no vi que decía cuidado con el coche cuidado con el coche patrulla y eso que esto tiene, ¿por qué es el coche patrulla? ¿qué pedo? ok, brinca bien bien estúpidamente oh, ¿ya vieron? ahi te va la verga carnal explota por favor oh, está bien bro, pero no hace mis madres de daño esta chingadora ah, hijo de la verdad no, no hay ah, hijo de la verdad no, no hay hay que verga carnal eso es como un coche patrulla ya está es que bueno el que lo es que la lo ha chiquitos wey estaban apareando apareame ese pendejo what the fuck ala conejos del demonio what the fuck what the fuck que pega con los conejos del no va a decir la música hardcore ok fuera de la casa a la puta se teletransporta wey oh shit wey baja un chingo este wey ahhh esperate puto y de que me chichiname si yo a atravesar eso ah 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 puta madre que estupido conejo de mierda wey neta en serio lo tengo que matar o que pedo con este hijo de la ciudad que no mas de nada perro sin nada de eso joder wey que como que hacer ah que es en esta ah en serio ya puta madre pinche conejo wey eh se esta cogiéndose a la pared que es ok no sale otro que hijole como chingan muy bien corazón de diablo en otras palabras corazón de demonio si ah que pedo jajaja jajaja ok aqui que es eso una tentera ah mira esta suerte suerte no he encontrado a 404 jajaja jajaja wey para acabarla de cagotear no ay wey esta bien bonito el tiro ok mira láser ah orale coste 1200 chinganas barril personalizado y pistolero retroceso ok no yo lo vamos a ver ya empezó la pinche música otra vez del demonio hija de la curia ya vi algo aqui arriba pero aquí están que pego que pedo hijo jajaja a dormir pero la verdad ya sabia a culeros pinches mierdas wey ya sabio pinches culeros siempre me quieren llegar por la espalda son balitas muy bien ok ok ya vi donde rilla aqui hay rilla wey estamos por alla típicos culeros me la quieren aplicar aqui me la van a aplicar por eso esta asi ah wey uy que pedo wey que wey se no mami son un chingo de culeros de esos wey tengo mi disposicion hay para darles ni su madre los carros no? eres su madre puto me vieron? si me vieron a la virja wey osea ya ni porque esta esa madre joder venga a la virja wey a la virja wey a la virja wey se ponen bien raro se ponen loco chones no wey vete al pinto los juegos se van a poner asi pinches madre wey ya veo la virja que tengo no? va a estar cabron que el arme a la virja a la virja a la virja wey ya dale su culero no mami no hay mas almas 1 de vida chingas a lo mejor aqui no tengo que matarlos a lo mejor me tengo que mover en corto Ah, porque así está muy pesado, güey No se nota, pero los putazos que dan sí bajan algo, güey Y pues entre varios está más cabrón, ¿no? O a lo mejor comencé mal en otras palabras, ¿no? Ah, qué pendejo, pues traigo el corazón, güey Pero necesita ser que aparezcan todos otra vez Cuidado, ah, qué chuput Típico, ¿verdad? Ok ¿Vas a hacer algo o solo estén ahí? Ok Tiene lo bueno, banda Yo creo que ya es hora Ocho Ah, qué chupito, ¿no? Ya, güey No mames, no, güey No le p... Ah, la puta van a matar, sí, güey Ah, la madre, güey ¿En serio quieren que pase esto? Ok, güey No, lo, güey No sé cómo salté tanto Ah, no mames ¿cómo putaz me pasó, güey? ¿Qué pfft? ¿Qué putaz? Ah, mames Esto no lo voy a poder pasar grabando Que le llevo donde está allá atrás, güey Tengo un corazón, güey. Qué tan malo. ¿Por qué no lo puedo reventar? Ah, qué sentido. Ahí se va a poner un rato volviendo. Qué pinche madre, güey. Puta, solamente al camper, güey. ¿Por qué esto está...? Un gato madre, puto. ¿En serio? Ay, no mames, ¿lo pasé? Joder, bicho. Joder. Esto es imbécil. Uy, güey. No sé cómo lo pasé, pero lo pasé, jolines. Tío, güey. Estuvo muy OP este pedo. Y el pinche corazón nunca lo puede reventar. A lo mejor contra estos no se puede, güey. Esto con tu mano que brilla. Venía de allá. Hay que checar bien el lugar que no nos suelte nada. Que ahí está por venir para acá, güey. Ahí estaba la entrada. Por venir para acá me rompe mi mano. Ahí estaba el botiquín, güey. Cuc. Cucí. No, pues también dónde ponen el pinche botiquín en medio de toda la batalla, güey. ¡Uy, meh, meh! No se pasaron, eh. ¡Ah, güey, o no! No means, qué pedo. Qué chingadera, tío, linda. Está 1193, ya casi tengo para la mejora No es nada más ¡Hijos de la burgues! ¡No güey! Aquí me van a comer vivo los pinches demonios Yo no puedo desafiarlos, excepto por esta espada Ah, ¿entendrán? ¿Quieres? Uh, ¡yá! Jejejeje ¡Ay no, man! Estos bosques están del coño, güey! ¿Por qué hay algo? ¡Oh, la puta! ¡No, pinches conejos! ¡No! Creo que se ponen a coger y si te les quedas viendo, se convierten en demonios los culeros, güey Órale, ¿y aquí qué pedo? Sí, banda, si te les quedas viendo, putas, se empiezan a convertir en pinches conejos demoníacos del demonio demoníaco ¡Haga, pendejo, pinche conejo idiota! ¡Oh, mames! Ese hígado, riñón o lo que sean, están más grandes que el conejo, ¿cómo creen? Un... uno morado y uno normal, es que fumaba mucho, güey Ok ¡Vengan, puto! ¡Vengan por mí! ¡Ay, son un chingo! ¡Ah, no, mames! ¡Ah, no, mames! ¡Ah, no, mames! ¡A la verdad! ¡Mierda esta, güey! ¡Ah, güey! ¿Cómo te gusta la partida ahora? Un corazón, vale Jaja, perdón por la palabra, banda, pero pues es que si no manchen, imagínense, o sea Cuando quieres utilizar el pinche corazón, no, no funciona, güey Y cuando no, güey, hay un chingo por todos lados, poques A la puta Que no me vengas con sus puterías, ese pinche conejo de miércoles Que nadie hay vida, pero no lo han visto Ok ¿Qué fue eso? Ahí hay algo que brilla ¿Qué pedo con los sonidos? Me están sacando de onda, güey Ya me están dando miedo ¡Chale! Me falta bien poquito para la mejora, güey A ver, onda expansiva, tenemos esto Flujo, no, gracias, curación, ¿por qué no? Estoy bien sanadora El que limpio el cuerpo, regenerando casi por completo O sea, no está el 80% Ah, bueno, este, ¿por qué no? Pero no me deja Ah, o sea, me deja primero de los de abajo ¡Qué poca! La mejora Al mejorar las técnicas de canalización del adepto Puede sanar más eficientemente, sana 60 PS El ki cobija a aquel que lo invoca Protegiéndolo del daño O recibe un daño, ya no interrumpe la canalización Una técnica básica que permite regenerar parcialmente la fuerza habituales 45 puntos de nivel máximo del 65% de salud durante 5 segundos durante la canalización El sanador es más vulnerable a los daños de los daños externos No sé cuál ponerle Aprender las camas de dragón Ya después lo pondremos Les enseñaré un poquito yo creo De como se ve en ultra Porque grabarlo en ultra es bien difícil La neta Que coño es eso Ah no mames conejos apareándose No wey Fuck you Con razón el puto botiquín Ahí wey Es que esta madre no hace nada de daño Ahí están los conejos apareándose Hay que llegar y matarlos en poca Muchos conejos de mierda Oh si se pasaron de lanza Yo les decía que es eso Son los putos Ya vamos a desistir de matar Un gran reto Pues que se anunen las velas ¿Aquí se tiene como el duro o qué? Es un super Saiyajin No peguete Órale ¿Quieren sus restos? Está bien chido este pedo. ¿Ven? Lo que les digo de los pinchos corazones, güey. Cuando uno los quiere utilizar, no se puede. Puta, que mal plan. ¿Dónde está la vida? Por aquí, ¿no? Ahí está. Yolo, ¿no? ¿O qué? Oh, si los puedes fundir, que locochón, eh. Y a ver, espérenme tantito, déjame checar esto. Esto del corazón, no mames, se me hace bien Doom el pedo. La katana me gustaría mejorarla. Pero pues aún no se ven las mejoras de esa madre, eh. Puta. Volado. ¡Ah, la puta, güey! Ese grandote. Y vienen hacia mí, creo, güey. Pues ni pedo. Aquí son los juegos. Pongo que hay que ir por abajo. Sí. Y hay que correrle como pinche bestia loca, güey. Seguramente sí. ¿Qué pedo con los puntos de karma? No entiendo. Es que si no me los van a dar nomás así porque yo como... Mente. Resistencia al fuego. Ira. Boca tigre herido, pero sano. Ira. Control del dolor. El guerrero. Sustido aprende a ignorar el dolor. Aumenta 10 puntos. Restauración. ¿Qué me pondré? Yo creo que hay que llenar estos primero, ¿no? Ala, ala de roya. No me deje. Kenshi. La hoja de la espada de Franchina vivita energía. Aquí es lo que hace golpes. Serán los motivos. Los ataques de aquí provocan su kiolo, ¿no? Que den unas buenas putasas porque la pinche katana ya no está funcionando muy chido. No. Mira, a ver allá. ¿Qué hay? No me la paten. Nada. No se va. Vamos. Rápido, 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 rápido. Ay. Bueno, no, no sabía, pero vale. Pásenlo en la cagadera, chulay. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. Ah, ya estoy. Ah, ya lo maté. ¿Cuánta fuerza en la que sigue aquí el grandote? No, no, no. No, no. No, no. No me问 loco. No mames pero bien loco. Hay golpes. Ahí viene un güey. ¡Hijodela, qué es eso güey? En serio ya no tengo... A ver si funciona... Ah, ya, esto es en click normal. Un chabona de... Wank para ellos. Este wey es un pinche Draven, miren sus... ...sus partes internas. Ahí hay algo colgado. ¿Es en serio? ¿Otro easter egg? No me... no se la mame, neta. Es que esto era de los juegos anteriores. ¿Qué pedo con los easter egg de aquí? Están bien acá, ¿no? Están bien extraños. A ver, según yo sabía... ...puedes comprar valiurris. Así que creo que no me caería mal... ...comprarle unas cuantas balitas a la... O a ver... ¡Hijo de eso! Está bien caro, güey. Y miren, aquí... ...o se lo pongo el láser... ...o le compro munición. 90 te da 60 balas. Pues así, tan siquiera, ¿no? Sí, así está chido. Ya ni estoy utilizando pinche revolver, güey. Ni la katana ya la he utilizado. Pero porque siento, ¿saben qué? Que la katana ya no hace tanto daño, banda. ¡Ah, no! ¡Otra vez aquí! ¡Ah! ¡Ah! Joder, me voy a ir por acá, güey. ¡Hijo de la...! ¡Qué guapo malo! Es donde venía, vale. Ahí hay algo. Como me meto ahí... Como me meto ahí... Como me meto ahí... Voy a darle toda la vuelta seguramente. Aquí me van a requepe violar bien, cañón. Muchas baterías de esta madre, qué pedo. Ya se escucha el desmadre. Ah, ya vi un güey. Y está bien locochón. Está de a locochón el güey. Cálmate, cabrón. Ya se murió. Ja, ja. ¿Creen que le puedo hacer un ataque silencioso con la katana? Ah, ya me... ya murió. Puto. Güey, sí me alcanzó a pegarme esta. Cagos, ¿no? O sea, ya había algo, ¿no? Hijo de... No sé por qué está la música tan acelerator, pero no me agrada nada, banda. Pero bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima más con Shadow Warrior. Hasta la próxima. Bye, bye, bandita.